Las fotos compartidas en Instagram mostraron una extrema delgadez del protagonista de la saga Piratas del Caribe. Foto tomada de Instagram, fans del actor Johnny Depp compartieron unas fotografías durante su visita a Moscú que desataron la polémica por su apariencia. Sus fans cuestionaron su estado de salud debido a que luce irreconocible, de acuerdo a Publimetro. Y es que el actor y músico se presentó con su banda de rock de Hollywood Vampires en Moscú el miércoles por la noche, por lo que se encontró con sus fans. Quien no dudó en tomarse una foto con el protagonista de el joven Manos de Tijera, actor de 13 R.A.S.O.N.S.Y., enfrenta demanda por intento de asesinato pero su sorpresa fue encontrar a un Johnny Depp extremadamente delgado. Recordemos que Johnny Depp de 54 años de edad también ha sido criticado por querer cobrar sus seguidores mil dólares por tomar su una fotografía con ella cute. Estas fotografías ya han dado la vuelta al mundo, pues Johnny ha estado envuelto en polémica desde su separación de la actriz Amber Heard, quien lo demandó por maltratar. Estas fotografías ya han dado la vuelta al mundo, pues Johnny ha estado envuelto en polémica desde su separación de la actriz Amber Heard, quien lo demandó por 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 la actriz Amber Heard.